Un hecho de Jesús, el hablar, el acercarse, el compartir, el tomar una copa juntos con los pecadores, con las personas de mala fama, el ir con ellos en definitiva, produce una crítica en aquellas personas que se sentían más buenas y mejores. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces, esta situación le daría a Jesús para abordar uno de los asuntos en el terreno de la fe más importantes. ¿Qué relación tiene Dios con los pecadores? ¿Qué relación tiene Dios con aquellas personas que ya de primera vista se ve que no son buenas personas? Lo lógico, y a lo largo de muchos siglos, y todavía, es pensar que a ese Dios le pasará factura antes o después, que Dios los condenará, que Dios va detrás de ellos para ir anotando sus errores, que Dios, en definitiva, que Dios, en definitiva, se aparta de esas personas empecinadas en vivir mal, en actuar mal. Esa imagen de Dios ha estado muy presente en toda la historia de casi todas las religiones. Jesús, a través de estas parábolas, todo el capítulo 15 de San Lucas, que incluye además la parábola del hijo pródigo tan conocida, aborda ese tema, y viene a romper nuestros esquemas, viene a decirnos todo lo contrario, que Dios va detrás de la oreja descarriada de la perdida, igual que ese pastor que va a buscar a la oveja perdida, o esa mujer que gasta más posiblemente de lo que vale la moneda hasta que la encuentra. Es el amor como sin medida por aquellas personas que en su vida se viven descarrillados por ese hijo que se harta de vivir junto al padre y se va de casa. La reacción del padre, o ir cuando vuelva, no es esa. La reacción de ese padre, en la parábola también, es esperar y lanzarse a su cuello y llenarlo de besos, porque hay más alegría en el cielo por un solo extraviado que vuelva al camino que por otros 99 que están allí. Ese es el rostro de Dios que Jesús quiere aportar a este mundo en su manera de vivir y de convivir. Está diciéndole Jesús en definitiva que Él es la palabra, la manifestación de Dios a este mundo, a esta tierra, y que Dios Padre, a quien no vemos en directo, es así, el que convive, el que está enamorado de toda la creación y no abandona a los pecadores o a los que incluso se revuelven contra él, como Aquérico Fródigo. Hemos de hacer un esfuerzo que nos libere tantas veces, quizás por nuestra propia educación, tantas veces que ante Dios hemos podido tener temor y no gozamos precisamente de su gran regalo, que es su ternura. Y podemos interpretarle como alguien a quien obedecer antes que alguien a quien amar. Es más fácil obedecer cuando se ama a alguien que cuando se le teme. Es la imagen novedosa del Dios chiflado por su ovo y en particular por el ser humano y que, igual que vosotros, padres, sentís una predilección especial por ese hijo o esa hija que veis más perdidos, más despistados. Sentís una preocupación muy concreta porque vuestra gran ilusión es recuperable que él mismo se encuentre a sí mismo y que rehaga su vida en plan positivo. Esa es la obsesión del Señor. A nosotros quizás nos resulta tan difícil pensar así porque imaginamos que Dios hace lo mismo que nosotros. El que me lo hace me la pago. Y Dios también, si hacemos algo que está mal, antes o después nos pasará alguna factura. Y no, no es así. Intentemos no proyectar sobre Dios nuestra manera de comportarnos. Hemos de tener esa imagen de Dios que Jesús nos quiere mostrar porque es la auténtica. Como nos dice Pablo, Él es la imagen de Dios invisible. A partir de la forma de actuar de Jesús podemos ir haciendo el dibujo o la fotorrobot de quien es Dios Padre. Es verdad que con frecuencia podemos pensar y si es tan padre y nos quiere tanto porque existe el dolor. ¿Dónde está Dios en medio de una familia que está en todos sus miembros en paro? ¿Dónde está Dios con todos los problemas de siria? Y que tantos inocentes sufren. Les recuerdo ese ejemplo que ya lo he utilizado varias veces. Lo que decían hay un niño colgado en Auschwitz que el campo nazi lo ahorcó y en medio de los últimos extractores uno de los presos gritó ¿Dónde está Dios que permite esto? Y que otro preso respondió es que no lo ves está colgado. Nos cuesta trabajo también reconocer a Dios en el dolor y eso que nos preside un crucificado. El Dios que comparte nuestro dolor y está dentro de nosotros consufriendo. Podíamos desear que fuera más bien una especie de mamá que nos protege y evita que nos pase absolutamente nada. Pues no. La realidad y la naturaleza es frágil comporta enfermedades comporta sufrimientos y Dios no va a estar ahí como eliminando cada uno de ellos. Está compartiendo junto con nosotros ese momento de sufrimiento. Porque la palabra del Señor nos ayude a redescubrir continuamente un rostro mucho más cercano con mucho más calor con mucha más ternura para que sea ese Dios en quien creemos el Dios que anima nuestra vida y que a su imagen vayamos nosotros actuando. Que la disposición a amar no esté condicionada por si el otro actúa bien o actúa mal sino que el amor siempre se mantiene abierto aunque el otro lo haga mal o nos lo haga mal. Es esa la forma de vida a la que Dios llama a quien quiere amar hasta el final. Esa disposición a amar por eso nos habla del perdón a los demás y a los perdón el amor a los enemigos es una manera de estar en el mundo donde el amor no está condicionado a la bondad o malicia de los demás. Es una llamada fuerte pero es la única forma en que nuestra propia humanidad pueda triunfar. No es para personas blancas que duda cabe. Hace falta mucho, mucho coraje y mucha fuerza del Espíritu Santo para actuar así pues miramos de tener esa imagen de Dios marcado por el amor incondicional y que se nos pegue algo e intentemos mostrar su rostro en nuestra manera de vivir y de convivir. Gracias.